Una niña de nueve años de edad tuvo que ser rescatada en la noche de este pasado martes tras caer junto a su madre en el río Guadalquivir a su paso por Andujar, en concreto a la altura del puente romano del municipio liturgitano. De inmediato al lugar se trasladaron efectivos sanitarios, agentes de la Policía Nacional, Policía Local y bomberos que rescataron a la menor. Según fuentes de la investigación, la niña se encuentra ingresada muy grave en estado de coma profundo en el Hospital Materno Infantil de Jaén donde fue trasladada a primera hora de la madrugada desde el Hospital Alto Guadalquivir a Andujar donde fue atendida en un primer momento con un cuadro de hipotermia que desembocó en su actual estado. Según la misma fuentes, la madre de la menor de 48 años de edad y que supuestamente padece trastornos psicológicos, ha sido detenida por un supuesto delito de tentativa de homicidio. La mujer, que pudo salir por sus propios medios después de que ambas cayeran cerca de la orilla, en una zona de lodos, alertó a las personas que se encontraban en un bar que se halla en las proximidades de dicha zona y quienes dieron aviso al servicio de emergencia 112 y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las causas que provocaron la caída de ambas personas al río Guadalquivir continúan siendo investigadas por la Policía Nacional.